Y entonces, ahí se queda la porquería, pero en las bardas, estas que han puesto temporales para proteger la super vía, pusieron consignas los vecinos en contra de Marcelo Ebrard, y esas al día siguiente las limpiaron. Fíjense, vamos a un corte y regresamos para hablar de espectáculos. Al rato tenemos al elenco de la teniente, al rato, la doctora más puerca, antes más, regresando la doctora más puerca a la televisión, que ya trae, ya miren estas, volvemos. Escota. ¡Bravo! 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 ¡La doctora Rodríguez! La doctora está entera, o sea, es una cosa de verdad brutal, muchachos, y es que el problema es que ustedes la van nada más ahí sentadita, nada más ven la mitad de todo. ¿De todo lo que traes? De todo lo que traes. Oye, y los conocimientos además. Sí. La inteligencia, por supuesto, ni la menciono porque esa se ve. La práctica. Porque más imagínense, el que sea el afortunado de tener una vida romántica con la doctora, aparte de placer, conocimiento. Y además cocina muy bien. ¡No, hombre, Rob! Yo, mira, yo soy tragón, burro, o sea, necesito aprender y bien calientote. Y bien casado también. Tú siempre tienes que arruinar la fiesta. Bien casado. O sea, la arruina fiesta. Yo lo niño es precioso. ¿Qué es esto, Ixchel? O sea, no lo entiendo. Muy bien, muy bien, Ixchel. Vamos con la primera pregunta en la voz de Paula Sánchez. Rafael dice, hace dos días le practiqué sexo oral a un desconocido. He leído que el riesgo es mínimo, pero estoy demasiado preocupado y asustado. He tenido malestares en el cuello y la garganta. Sé que es probable que sea mi mente, pero no puedo dejar de pensar que ese hombre tenga VIH y me lo haya transmitido. ¿Qué probabilidad hay de que me haya infectado? ¿Debo preocuparme? Yo creo que sí, el riesgo es mínimo, pero existe. Estamos hablando como entre un 5 y un 8 por ciento por sexo oral y no solamente por el seme, sino por el líquido preyaculatorio, que es lo que mucha gente no toma en cuenta. Ahora, no solamente existe el riesgo de contraer HIV, sino también herpes o sífilis o gonorrea u otras enfermedades. O sea que lo que él tiene que hacer es dejar pasar tres meses, que es el periodo ventana, para que se haga la prueba melisa. Y bueno, en caso de que dé negativo, pues ya, y si da positivo, pues otra prueba a los tres meses siguientes. Pero bueno, esperemos que no haya pasado a mayores. Ahora, yo entiendo el dolor de garganta. Pero el de cuello, ¿qué te hicieron así? El de cuello tiene que ver ya con la intensidad. Ya, pero yo entiendo. Digo, si alguien va a que no te hagan así, es muy feo. O sea, ya es claro, el nivel de la contorsión, ¿no? O era un burro, el otro burro. O sea, porque yo lo del cuello sí, ponte este, mentolátum y ya, qué lindo. Lo no leo. Lo no leo. Ya, se está gustando. Ya, vamos a entrar. Unas compresas, unas compresas calientitas. Unas compresas calientitas y ya. Bueno, seguimos. Michelle, una pregunta. Dice Juan, me van a poner frenillos en la boca, pero me encanta hacerle sexo oral a mi novio. Tengo miedo de hacerle daño a él y me da pena preguntarle al dentista si hay algo para impedir las molestias que pudiera causar. Bueno, yo creo que aquí él tiene como que limitarse a labios y lengua, que eso sea lo que proteja y amortigüe. Hay una acera que se pone también en los frenillos para que la misma persona no se lastime los labios. Puede ser eso, pero más bien como que no muerda y sobre todo use labios y la lengua. Que se proteja a él. La verdad, si abre la boca de los frenos, le van a quedar a él callados. ¿Qué es que le dé una seriedad o qué? Es que terminó su comentario, así como... ¿Qué le dices? No, 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 es que... Yo creo que la gente se asusta más porque al final se acostumbran y ya no pasa nada. Pero creer que se les van a enterrar ahí, no, no pasa nada. O sea, pero sí salgo como más gráfico al final de tu comentario. Pero bueno, ya a lo mejor fue así como inconsciente. Además hay una cosa, este... Si el sexo hay que hacerlo con protección, con responsabilidad, pero sin miedo. Porque si van a estar teniendo relaciones para los cinco minutos tener remordimientos, mejor no lo tengan, mejor mastúrbense. No disfruta a nadie. No, pues no, no, qué horror, qué culpa. A ver, supermana, por favor, quiero que presente usted una cápsula que hizo a la doñinini sobre qué tema que viene al caso. Un tema fascinante. Se llama la medortofobia. ¿Qué? ¿Quieren saber qué es? ¿Qué es eso? Adelante, doña, pase usted. Véngale. Hola, nocturninos. El día de hoy vamos a preguntarle a mis mexicanos qué significa medortofobia. Acompáñenme. ¿Qué significa la palabra medortofobia? Vamos a partirla. ¿Me? ¿Me? ¿De qué? De miedo. ¿Dor? ¿De? Dor. ¿Dor? ¿Dor es? ¿Dónde está? ¡No! Niño, hay que estudiar más, por favor, qué cosa. Medortofobia es miedo a que te penetre el pene por el ano. ¿A qué le suena medortofobia? A tener miedo. ¿A qué? Pues a lo desconocido. ¿Qué será eso de cuando uno se siente encerrado y se siente uno desesperado o algo así? Esa es claustrofobia. ¡Ay, Dios! Medortofobia. Ni idea. Miedo a la erección peneana. ¡Tatatatatará! ¡Tatatatatará! ¡Tan, tan, tan, tan! Ahí quedó. Medortofobia. El miedo a la erección peneana. Cosa que yo nunca he padecido. Informo para Nocturninos, María Feliz. Adiós. Ay, 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 bueno. Seguimos con... Para que vean que uno aprende, uno aprende. A ver, Yanni, por favor, tu pregunta a la doctora. A ver, fíjate. Dice Tara, últimamente me duele mucho el vientre cuando tengo intimidad con mi novio. He notado que esto se presenta cuando bebo alcohol o cena pesado. Frijoles, arroz. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A ver, frijoles fui yo, frijoles fui yo! Ya, ando muy gato, la verdad, ando muy naco. Bueno, tiene que ver. ¿Puede ser la posición o que tenga problemas en los ovarios? Antes de ir tan lejos, yo creo que sí es que cena pesado y el vino y demás porque tiene esta consecuencia, ¿no? Lo que yo sugiero es que empiecen por la acción, o sea, que vayan al grano, to the point, y luego ya la cena y el cine o lo que haya que hacer. Porque mucha gente deja el sexo para el final cuando ya comieron, bebieron y pueden estar muy incómodos y tienen colitis o gastritis o esto. Claro, se te infla todo. Entonces, sería, si lo vamos a hacer de todas maneras así, que sea con una posición que sea más cómoda para ella, ni modo, un misionero es como lo más efectivo. Y, pero bueno. Yo ya me imaginé algo asqueroso. Van y cenan pancita, toman chela, tope, pastel de té, leches, luego vamos a tener la relación. Yo ya sé una asquerosidad de eructos, flatulencia. Que empiecen por el sexo, ¿no? Yo creo que empiecen por el sexo. No, no, no. Que se infla todo. Se hincha la panza y otras cosas. Por eso, además, si tienes sexo primero, como dice la doctora. Si ya llegas al lugar muy acá. Haces ambrito. Haces más ambrita y entonces comes con más gusto. Sí, pero hay gente que nabas borracha floja. También. Hay que cambiarme. Hay gente que nabas borracha floja. Y que le pagues la cena. Es una especie de prostitución. Una cena naturista también. Tofu. Cena de tofu con palo. Tofu y palo. Bien. Pepe Guzzi dice, ¿no podría ir la doctora Rosemary todos los días? Sí. Que venga. Cobra muy caro la doctora. Mariana López. Hola, nocturnos. Me encanta verlos. Jan, que me mande un beso, por favor. Jan, mándale un beso a Mariana. Mariana, te mando un besito. Charlie Garchi dice, no sé por qué la doctora me hace pensar en las más bajas pasiones. No, 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 ¿qué será? Consultorio, no sé qué tanto hay que espantó esta muerte. Vamos a un corte y regresamos para hablar de espectáculos y después el elenco de la teniente.